Hace un rato en redes una persona puso un post de Warren Buffett que dice Contrata a los mejores y déjalos que hagan lo que ellos quieran o contrata a los baratos y tú diles qué hacer Esta persona preguntaba, ¿y cómo voy a saber quién es el mejor? Eso me recordó cuando platiqué con alguien y le decía Siempre debes de estarte relacionando con alguien que sea mejor que tú cuando juegues un partido de fronton, que era lo que yo jugaba siempre trataba de jugar con alguien que fuera mejor que yo porque ¿qué caso tiene ganarle a alguien que es más malo que tú? Entonces, ese es mi consejo Aprende primero sobre ese emprendimiento y contrata a alguien que sea mejor que tú Si contratas a alguien que sea mejor que tú, podrás crecer, podrás aprender y podrás desarrollarte De lo contrario, pues nada más vas a tener a alguien al que le digas qué hacer y no vas a saber si estás creciendo Saludos 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 Saludos